Me está acosando, tío. ¿El qué? Ahora te lo presento. Es un tío muy majo. Oh, mira, ahí estás. Putazo, este putazo se ha unido a nuestro mundo. Mira, te presento a Warrip, ¿eh? El tío que no para de seguirte para poder hablarte. Me alegro de conocerte, paradiso. Vale, que no por culo, vamos al tema. Aquí no, no. Que la gente ya sabe la historia. Bueno. A ver, vamos a ver si ya tengo la pasta y todo eso. Sí, sí, tengo pasta ahí, buena. ¿Qué leche? Vamos al herrero a comprar mierda. Mira, ven. Por aquí está, bueno, la herrera. Se dice así, ¿no? Hola. Soy, buenos días. Aquí hay un hacha no sé qué que compré. Yo creo que tú puedes coger dos armas que son a dos manos. Para en una mano y otra mano, porque eres un cazur. Sí, sí, el bicho ese tira para adelante. Bueno, escudo. Ostras, me puedo equipar de la hostia ya. ¿Esto qué es, tío? Un pijama. Una bata, tío. No, no puedo coger dos a la vez. ¿No? Pues hay una mejora o algo que te lo permite. Algo había. 47. Uh, me gusta. 12, 7, 8, 10, 12. Esto es basura. Ponte cinturones, ponte un escudo. Pijama de esos. Por cierto, los que tienen letras azules es porque son mágicos, en teoría. Alá, quédate con esta basura. Vale, ya está. Un momento. Me acabo de cepillar toda la pasta ya, ¿eh? Ya. ¡Ostras, puta! ¿En serio? ¿Que me quedan dos de oro? En la ciudad no. A mí me quedan cuatro. Le hemos robado a la tía esa. Menos mal que todavía tengo pasta aquí. A ver, mira, me ha chupado incluso pasta de la lijo. Bueno, por último, vamos a ir por la tía esta, de las pócimas. Soy la maldad. ¡Cállate, cállate! ¡Buenos días! Voy a comprarle portales. Sí, no para de hablar. No, no quiero un tomo de portales a mierda. ¿Por qué no? ¡Ostras, me he olvidado de comprar botas, loco! Yo también. Vamos descalzos por ahí. Pero creo que no tiene... Pergamino de la identidad, que es un pergamino de la identidad. El pergamino de la identidad es que cuando encuentras un objeto que no está identificado, o sea, no sabes qué atributos mágicos tienes, lo usas y lo descubres por arte de magia. No sé. Ajá, que me la pela. Es como... ¿Tú has visto el... ¿Cómo se llama? El del Rick, el carnet de historia. El de la tienda esta que dice... No sé, Rick, si es falso, no sé qué. Amigos, sí. ¿Sabes? Es que llaman a un experto para ver, para identificar el objeto. Pues es más o menos eso. Te digo una cosa, la loca esta no tiene... No tiene botas. No. Hostia, ya sé quién puede tener botas, ven. Aquí hay un estafador muy bueno que todo el mundo conoce. ¿Un estafador? Sí, sí, un estafador. Este tío es un puto cabrón. El GG este. Bueno, buenos días. Buenos días. Y te clava un pastizal por las cosas. No, no. Voy a comprar las botas. Tiene botas, tiene botas. Sí, y tú has comprado las... No está. Ah, que tú estás viendo lo que yo estoy viendo. Sí, venga, cámonos. O sea, las cosas que desaparecen es porque las has comprado. Yo. Sí. Eh, tenemos una búsqueda. ¿Qué búsqueda? ¿Dónde has ido? ¿Por qué desapareces siempre? ¿No te sale en la esquina una búsqueda? ¿Las quest? Dale a la Q. Sí. Pues ya tenemos una misión. La guarida del mal. Busca la guarida. Que yo no tengo idea. Bueno, busca la guarida del yermo del ángel. Si mal no recuerdo... Si mal no recuerdo, había que despejar la cueva o algo así. Pero bueno, vamos a buscar esa cueva. Creo que había que seguir camino. Oye, no te escucho, eh. ¿No me escuchas ya? Creo que te perdí. Ah, ya está el putazo. Putazo... Tito, espera. ¿Qué coño? El putazo se ha ido a la mierda. Eso parece. ¿Cómo que eso parece? Estoy aquí pegándole a los bichos y no... ¿Y me sigues hablando? Espera, ¿has muerto? No. Ah, entonces ¿qué ha pasado? ¿Te has desconectado? No sé. Yo estoy aquí en mitad de un campo. Pegándole a bichos, pero no me puedo mover. ¿Pegándole a bichos en un campo? Pero si te has ido de la partida. Pues en mi pantalla aparezco a tu lado. Pues yo estoy por ahí dando vueltas. Volver a la partida. Voy a ir buscando la cueva mientras. Ahora se ha encontrado. Es que esto va como el culo. Sí, es lo malo de no tener fibra. No, no. No digo fibra. Yo digo el juego. A ver si entra ahora. Sí. Estás unido. Voy a crear un portal. Hostia, pero si no tengo el arma ni nada. Pero has muerto. ¿Sabes tu cadáver en el centro del mapa? Perdón. En el... Bueno, voy para allá. No. ¿Y has perdido todo? El arma se me ha ido a la mierda. Bueno, me pillo este. Ostras, fuerte palomanteguilla. Para untarte mejor. Claro. Métete ahí. No puedo. ¿No te dejas? No. ¿Por qué no? No jodas. Qué raro. Bueno, no pasará. Vamos. Vamos a buscar la cueva. Creo que hay que seguir el camino. Mira, aquí está la maldita cueva, tío. Las señoritas primero. Algunos no encajamos en este sistema que nos dice qué estudiar, en qué trabajar o cómo comportarnos. En resumen, cómo vivir nuestras vidas. Así es muy difícil... Ahí está. El mal mora en esta cueva. Creo que lo que hay que hacer... Hostia, ¿qué pasa? No le doy. Lo que hay que hacer es zumbaquia de la peña. No, veas tú, se ve... ¿Sabes cuando te limpias el culo en el bate y eso? ¿Los gráficos? No, ni los gráficos, sino el ambiente. Es que es literalmente el papel ahí. Coño, tío. Que se ve mejor que cualquier jugo este de Maga de Aire. No, pero te lo juro. Sí, parece un truño ahí. Bueno, vamos por aquí. Hostia, un druida. Un druida loco. ¿Qué es esto? ¿Llave? Un druida loco. Ah, bueno. Sí, un bicho raro de esos. Bueno, está repartiendo mantequilla ahí a gente. Además, literal. Un tando. Hostia. Si te das cuenta, revivirá. Eso es por culpa del sacerdote. Pégale. Pégale a ese. Hostia, se van a ir ligando dentro de los locos. Oye, yo quiero habilidades ya. Paciencia, paciencia. Bueno, en verdad, en verdad con el editor podíamos habernos subido habilidades ya. Hostia, ¿esto qué es? La peña. Tiro algo en área. Tipa. Zumba, zumba ese. No lejes solo, cabrón. Hostia, tiene un diamante. Un maldito sacerdote. Un chamán ese raro. Venga, en teoría tenemos que pasarnos el juego lo más rápido posible. Ah, bueno, pues venga, vamos. Claro. Ya estamos haciendo la primera misión, pero... Oye, falta alguien por matar. No sé dónde estará, pero hay que buscarlo. Ah, que hay que matar a todo el mundo. Sí, aquí hay un cabrón. Por aquí hay dos. Y tiene que cambiar de color el mapa o algo así. Oh, lo ves. Ahí sale el espíritu santo. Claro, me he matado a todos. Una jabalina. Templo de la habilidad. Mi tarea aquí ya ha terminado. Bueno, ¿tú tienes portales? No sé. Dale a la i. Y si tienes un rollo de portal, la de azul. No, creo que lo he vendido. Toma, anda. La próxima vez, cómpralos. Es que no puedes entrar en el mío. ¿La has cogido? Sí. Ábrelo. Sí. Y métete. Que tenemos que ahora hablar con la que tiene mucha cara, ¿sabes? La cara, pues, eh, recompensa, bla, bla, bla. Ahora es como el wow, nos da unas botas ahí de oro. No, es mentira. Has limpiado el jubil del mal. No, si siendo de Blizzard, que sí jubil de nuestro pie. Tal vez me devuelvas la fe en la humanidad. Tu recompensa es un entrenamiento en la especialidad que elijas, hostia. Ahí tienes tu habilidad. ¿Cómo te coge? Hostia, abajo hay un cuadrado rojo. Qué buena habilidad en el menú. ¿Lo ves? No, me sale ataque normal. No, a la izquierda, coño. Entra el cinturón y... Joder, qué ciego está. La habilidad. Y salto, no quiero salto. Sacrificio. No, solo tengo dos opciones. O salto... Me gusta este. Yo quiero salir de aquí. O salgo de aquí. Vale, ¿y cómo me pongo la habilidad? Eh, a la derecha. Donde tú has dicho que tienes... Para disparar. Ah, ¿y eso sería clip derecho? ¿O cómo va eso? ¿Click derecho? Clip derecho, eso también, como tú has dicho. Yo tenía que comprarte rollos a ti. ¿Por qué? Si yo tengo más dinero que tú. Por culo, estas mierdas. Por si acaso. Por si te quedas sin portales. Que ahora dependo de ti. Uy, me quiere hablar esta. ¿Ya me quieren dar otra misión? La... Casha. Te doy la bienvenida a nuestro glorioso refugio. Sí, cállate. Sí, cállate. Ya, vale. Otra misión. Una bonia que tiene lugar en el cementerio del monasterio. Por lo visto, Andariel no se conforma con aportegarse de los... Cuervos sangrientos es una de las drogas que te den por culo. Ya estaba intentando leer lo que dices. Hay que buscar al cuervo sangriento. Este... ¿Qué intentas hacerme, tío? Estaba leyendo mi quest. ¿Qué haces? Aquí no. Ay, qué sueño. Aquí ni sueño. Aquí se sigue. No tenemos que ir a la cuerva sangrienta. La cuerva esa, el cuervo sangriento está un poco lejos. Así que tenemos que ir corriendo, ¿vale? Sí, es lo que tú digas. En la ciudad no. En la ciudad no. Putasos has unido. A ver, putasos. ¿Te ha gustado mucho la primera toma de contacto? ¿Es la primera vez con Diablo? Ya... La virginidad ya... A ver, no es la primera vez que juega Diablo. Pero bueno, sí. ¿No es la primera vez que juegas al 2? Al 2... Creo que 3 una vez. Pero no me gustó esto de estar viendo un papel recién sacado del bate. Bueno, venga, vamos a tirar. Tú siempre conmigo, ¿vale? Vamos a seguir el camino porque creo que es la clave de todo este rollo. Ah, por cierto, hay pociones que son de color blanco que es para rellenar... Que no estemos aquí en plan... Hechos mierda, que no podamos correr más. Ah, amigo. Oh, perfecto. Estamos llegando ya a otra zona. ¿Qué haces ligando, tío? No es un... ¿Cómo se llama? NPC o como se diga. Y un teletransportador, de buena madre. Ah, sí. Sigamos otra vez. Uh, ¿esto qué es? Ya te has ido. No, no, sigo aquí. ¿Dónde? Esto es lo que he visto... Ayuda. ¿Cómo que ayuda? ¿Qué pasa? ¡Hostia, qué está pasando aquí! La fiesta aquí, reunida, sin mí. Hemos cambiado de zona y aparecen bichos nuevos. Voy a hacer una cosa. Voy a irme al acampamento, ¿vale? Por el transportador. Voy a comprar pociones blancas esas de color extrañamente rara. Así que me voy a comprar toda la alpía. Y creo que lo vende la tía esta, que le gusta mucho guardar lefa de vaca. Sí, lo tiene. Sí, nos hace falta un montón de frascos de lefa de vaca. Sí, tío. Es que el frasco es un poco... A ver, te hace falta a ti. Mira, toma. Espera, espera, espera. Aquí no se espera. Pero coge los frascos, cabullo. Coge los putos frascos que les he comprado a ti. Es que eso le daño. Venga, coño, vamos. Y ahora vamos a buscar un bicho para que te quite la virginidad. Uy, hostia. Poción curativa. Flipando ahí con la poción. Hostia, el camino se divide. En recto, yo digo recto. En recto, venga, vamos. Hostia, ¿eso qué ha sido? La joya. La joya. La hostia. La hostia no es, es la joya. Flechas. ¿Para qué? Flechas, oro. No quiero ni oro, tío. Que se vaya la mierda el oro. ¿Dónde está el chamán, tío? Tiene que haber un chamán cualgué escondido. Hostia, ¿qué ha pasado? Moción explosiva. ¿Cómo funciona eso? Pues tiro al suelo. La hostia. O sea, disparo pociones explosivas. Qué flipe. No, vámonos. Sí, venga. Bueno, necesitamos buscar, creo que era... Sí, por ejemplo, esto. Entrando en el cementerio. Oh, perfecto, lo hemos encontrado. Este lugar sagrado ha sido profanado. Ok. Vale, ahora tenemos que atumbar a... A una tía, o algo así. Que se llama polvo sangriento. ¿Pero nos la podemos follar o...? No. No. No se puede. Ah, bueno. Lo siento, pero... Joder. Bueno, cuando esté muerta, quizá, pero ahora no. Mira esto, no, no. No, no, no. Eso, tú. De todos modos creo que está muerta. Creo que es un muerto viviente o algo así. Bueno, muere demónico. Sí, pero no más tempo. Se pesa un pollo. Ya, joder. Todo para mí. Vale, ahora... Y tenemos que hablar con la tía esta. Mira cómo corre. Mira por mí. Que viene, que viene, que viene. Mira por mí. Ya se queda atascar. Bueno, yo no puedo entrar en el portal. Ni tengo portales. ¿No tienes portales? No. Tío, es un desastre. No te dije que comprases. Venga, toma. Me has hecho mal gastar uno. ¿Pero qué haces? ¿Tenías uno? No sabes usarlos, ¿verdad? No. Y nos tira al suelo. Dale al botón derecho y después al mapa. Ah, bueno, al suelo. ¡Aleluya! Tirándolo al suelo. Aquí no. Eh, ¿hola? Rodi. ¿Te has vuelto a meter? Eso hace raro, ¿no? ¿Tienes más portales? No. No. Puta, ya. Solo me quedan tres, ¿vale? Toma. No las vuelvas a liar, cabrón. No entres. Habla con la tía esta, que no para de correr hacia mí. Venga, métele caña. No puedo creer que hayas vencido el fuego sangriento. ¿Qué tengo que hacer ahora? Nada, ya te han dado una tía. O sea, has mostrado confianza ante la tía esta y te has regalado una... Una hostia. Te has regalado una putilla para que te la puedas... Peggy 18. Ya sabes. No es tú, tengo un arema aquí. La mía se llama Claudia. La mía se llama... Mi puta idea. Sale arriba a la izquierda. Ah, vaya. Vale, segunda misión terminada. La mujer ha terminado. Ahora tenemos que hablar con alguien que no... No, pero... ¿Qué? Pero se llama. Arriba a la izquierda pone... Hay una imagen de ella. Ah, vaya. Pues, tío, estás ciego, ¿eh? Que no comerces con mi... En la ciudad no. Bueno, a ver. Buenos días. Alguien nos tiene que dar otra misión. Vamos a hablar con la herrera, a ver si... ¿Qué puedo hacer por ti? Reggejet, lo dudo. Vamos a ir con Akara otra vez. O quizás nadie nos tiene que dar... Está claro que nos enfrentamos a un mal difícil de conocer. Sí. Vale. Sí. La siguiente está chula. Porque hay que rescatar a Caín, ¿vale? Toma el pasadizo subterráneo. A ver. Bueno. ¿Pero dónde te has metido, loco? Yo estoy en... La hoguera. En el centro. Tú en minimapa no lo miras. Mucho, ¿no? ¿Qué minimapa? Si no hay minimapa. Tío, te dije que le dieras al tabulador y te sale un minimapa. Sí, pero tú no sales. ¿No salgo? No. ¿Sí sale mi nombre ahí? No. No fastidies, sí. Porque yo veo el tuyo. Ni idea. ¿Será porque eres el host? Eso es más raro. Bueno, vamos a meternos en... Sí, vamos a meternos en la mierda de esta. Y ahora tenemos que salir de aquí. Ahora, si mal no recuerdo, tenemos que buscar como una montaña donde hay un pasaje. Esto sería una misión. Hostia, vamos a ver el cácer. Sí, hay una montaña. Hostia, que no puedo salir de aquí. ¿Qué pasa aquí? Pero, a ver, loco. Me he atascado. Es que la puerta estaba falsa ahí. ¿A dónde vas? Vente a... ¿Cómo se llama esto el pasaje? Pero si... ¿Me ves? No habías dejado que... No habías dicho que te habías quedado atascado. No, ya me desatasqué. Me la pelas. Venga, vámonos. Bueno, hay que buscar una montaña, ¿vale? Así que tenemos que rodear un poco lo que es... Joder, me tengo que meter un sorbón de... De cosas blancas raras. Vamos allá. Mi pregunta, ¿dónde analizas? Estoy abajo izquierda. Bueno, abajo por ahora. Rodeando toda la valla. Y me está siguiendo un montón de gente. Hostia, que hay una fiesta que te cagas. Vente, vente. Hostia, que hay un mago ahí raro. Pero si no sé dónde está. Aquí, aquí. ¿Me ves? Loco, por aquí. Joder, hay más gente por aquí. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Fiestón, fiestón! Hostia, ¿por qué no lo quieres comportar? Y ahora vamos a por el tío este, el Homer Simpson que hay allí. Te voy a presentar Homer Simpson. Mira, ahí está. Parece que se bañó en oro el tío. ¡Métele, métele en pan de nuevo en el... ¡Stra! ¡Cómo he reventado! Para solo unas pociones curación. ¡Muera ya! Llevo demasiada carga. ¡Ya! ¡Muera demasiada carga! Esto seguro que es basura. Esto no lo quiero. Esto es basura. ¿Esto qué es? Guante, dedos, basura. Y esto... Caen por culo. No quiero. Bueno, sigamos con la exploración. Creo que vamos en buena dirección. Entrando en el campo pedregoso. Exactamente. Por aquí hay que ir. Hostia, un pajarraco. Sí, pajarraco por ahora. Lanzan llaves gratuitas. ¡Oh! Este sitio es clave. Este sitio es clave. Hay que despejar este sitio porque después nos va a servir. Un montón de piedras. Fija que me muero. Tengo como un montón de la cabeza. Un montón de piedras, sí. Después hay que hacer unas cosillas con estas piedras. Esto es importante. Son cosas raras de las tuyas. ¿No? Sí. Cosas raras. Tengo que buscar las montañas. Creo que... Creo que ya vamos cerca. Creo que... Ah, exactamente. Aquí están las paredes de piedras. De roca. Hay que buscar el pasadizo. Ya estoy en modo empanado. Necesito un sorbo. Bueno, no pasa nada. Aquí hay una cueva. Por aquí. Me voy a meter otro chute. Vale. Has desaparecido. Claro. Estoy buscando la salida. Y no encuentro la salida. Ostras. Ven a... No hay nada interesante. Ah, sí, sí, sí. Sí, hay un jefe. No lo veía. Este tío de aquí. De ahí me trae caña. Toma ya. ¿Una lanza? Venga ya. Será broma, ¿no? Y que no se dé cuenta de que estoy robando el oro. Yo no entiendo cómo puede darle el susto a alguien este juego, tío. De algo así. Ten en cuenta que este es un poco del año de la pera. Ya, ya. Y de la manzana también. ¿Cómo tú? Como yo. Que hablas, loco. Yo no soy tan viejo. ¿Dónde vas? Hablas. Si yo tengo... ¿Este ya ha desaparecido por ahí? ¿Dónde estás? Yo tengo 18 años. Yo tranquilo que... Que yo soy el explorador. Tú... Coge... Uh, ya he encontrado... ¿Seguro que en el minimapa no ves mi nombre? ¿Cómo duran esta gente? Los orcos estos verdes. Vamos para adentro. ¿Cómo va? Vamos allá, señores. No, que viene, que viene, que viene. No, 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 no. Ostras, ostras, ostras. Me han acorralado, loco. Mucha peña aquí ya. Me han congelado y todo. No tengo cuestión de descongelamiento. ¡Nos congelaron a todos! Listo. ¿Qué coño? ¿Has muerto? Sí. Pero amor, que mueres. ¿Cómo que por qué mueres? ¿Te metiste un frasco de vida o no? Sí. ¿Sabes cómo se hacen, no? Sí. Tampoco sabes. Bueno, creo que tienes que volver. Hostia, no tengo nada. Claro, es que tienes que volver a tu cuerpo y cogerlo. Anda, que le den por culo. Mañana más. No. Bueno, a una cosa. Mira, mira. Un truco. Sal del juego y vuelva a entrar. Y aparecerá tu cuerpo allí. Es un truco que no todo el mundo sabe, pero... Es solo un cofre. Mírate, preparada para comerte el día. Y cuidándote con Alproavena 100% vegetal. Putazo se unió a la partida. Ah, tengo las cosas. Hostia, putazo. Un putazo bueno. Buenos días. Buenos días. Bueno, venga. ¿Qué hay que hacer? Vamos a dormir. Pues hay que hacer la cuestión... La cuesta. Vamos, hay que... Pues nada, para retomar por donde estábamos, tenemos que llegar otra vez a la montaña. Yo tengo aquí un retransportador. Dime. Espera un segundo. Voy a comprar portales. Ah, menos mal. Por fin, has pensado. Hostia, tengo aquí un montón de mierda. Esto lo voy a vender. Esto no lo quiero. ¿Te cuidas por lo que hay? Sí, por favor. Sí, pero flechas y toda esa mierda no las quiero para nada. Eso es un poco puro. Pero, ah, ¿te las compra esta tía? Claro. No, ¿para qué quieres flechas estas? Yo qué sé, ¿para qué los querrás? Joder, qué mierda casa tiene, ¿no? Bueno, venga, vamos a darle. A ver, espero que tú tengas el teletransportador de las llenuras frías. Sí. Vale. Ah, espera, antes de seguir, ya te has ido. Vamos a darle a P. Ah, a la P, es verdad. El chico este que no... Creo que se llama Alberto, no sé qué rollo. No sé, no sé. Hostia, pues sí, tío, tiene razón. Con las PSC equipo, ya. Hostia, qué guapo, y sales ahí de esquina. Vale, putazo. Con la Claudia. Ah, hostia, mi zorrilla ha desaparecido. Pues tienes que hablar con la otra. Con la Zorra Suprema. Joder, macho. Buenos días. Y puedes contratarlas. Puedes contratar zorrillas aquí. Claro. Hostia, a nivel 19. Ah, es la equipa esta. Tengo pasta para... Me lo puedo permitir, tírale. A ver, Kundry, voy a coger la que sea más pro. Claro. Wendy, se llama Wendy. La que tenga más tetas. Era por aquí, ¿no? No sé qué decirte. Tiene haga de sangre. No, 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 por aquí no, por aquí no, por aquí no, por aquí no. Tenemos que ir al campo con las piedras esas. Es verdad, el montón de piedras. Vamos, que tenemos que seguir el camino. Mierda, no tengo cosa blanca. Ah, no tienes cosa blanca. Espera, espérate. ¿Tienes? Hostia. Me has dado la vida, tío. Y toma, otro. ¿Cómo que otro? Hostia, gracias por el... Bueno, no sé de dónde la saca. Prefiero no saberlo. La has creado. Sí, es de... ¿Cómo se dice esto? Cultivo propio. Campo pedregoso. Exactamente, el campo de las piedras. ¿Este es? Sí, aquí vamos. ¿Es esto? ¡Hostia, lo he encontrado! Mira. Voy, voy, voy. Vámonos. Sí, sí, el bosque oscuro. Sí, 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 sí. Estamos bien. ¿Qué había que hacer en esta misión, por cierto? Que yo no lo he enterado. Son varias cosas. Primero tenemos que ir a por un pergamino, no sé qué rollo. Entrando al pantado negro. No me suena. A ver, un momento que mire la quest. Toma el pasadizo subterráneo hacia el bosque oscuro. Busca el árbol de Inifus y recupera el pergamino de Inifus. Venga, vamos a nifar ese árbol. Así lo contamos. Es Nifus. Es que creo que... Un poco más y leo es Nifus o algo así. A ver qué... Hostia, un montón de peña. Pone Inifus. Sí, vamos a zumbar aquí, putos. Hay que enterar que tú, ahora. Sin que lo vean. Sí, tú coge ahora. Si yo me he dado ya 10.000, ¿para qué quiero más? Puta, ¿has abierto el editor? Claro. ¿Serás cabrón? Y no me dice nada. Oye, yo paso, ¿eh? Aquí hay mucha peña. Hostia. Mira, mira, mira. El árbol. ¿Qué? No, no. Un gnomo de estos amarillos. Un gnomo. Un jefe gnomo. Ostras. Ha caído algo ahí. Creo que ha caído... A ver. Ha caído un amatista. Me lo quedo. Borro. Ah, quedé por culo. Mira, aquí está el árbol. El árbol de Nifus. El árbol de la vida. El árbol desnifador. Este árbol es único en su especie. Uy, me lo ha robado el pregamino. Tú, no ve el pregamino, que tengo que verlo yo. Que lo vean la gente. Exactamente. Venga, vamos. Me encanta cómo le tira el suelo en plan... Anda, qué hora de ir. Me apago el culo. Oye, es un papel en blanco. No lo pone nada. Hostia, qué timo. Bueno, eh... El del LOL, ¿no? Sí, tenemos que ir al campo petrigoso. Venga, vamos al... Ah, mira, no. Espera, se puede leer. Tú no lo puedes ver, pero yo sí. Sí, es un pergamino con XD escrito. Sí. Vale. Los del juego partiendo es el culo. Bueno, la búsqueda es actualizada. Lleva el pergamino de la Nifus a cara. Pues ya sabes. Hostia, hay que ir a casa de nuevo. Hostia. ¿Te puedes meter? Hostia. Sí. Perfecto. Vamos a cara. ¿Es cara o casa? A cara. Vende cosas cara. Tú, loca. Sí, claro. Que sí, que buenas tardes, vale. Vamos, tenemos que tocar suavemente las piedras. Sí, ve a las piedras de no sé qué, en el campo de las piedras. Toca las piedras en el orden, bla, 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 bla. Y nos vamos a Tristán, ¿sabes? Esto tú no lo sabes, pero vamos a irnos al pueblo este del Diablo 1. Que lo tienen ya hecho mierda. Aquí, ¿para qué nos vamos a entrar ahí? Tenemos que ir por arriba. Te lo has portado. Llanura fría. Resulta que en la historia del Diablo 1, cuando termina, sale el tío que se ha metido la piedra en la frente. Se carga todo el monasterio, se carga todo Tristán. Y ahora Tristán está todavía hecho mierda para salir. Y ahora vamos a ir como ha quedado. Vamos a ver cómo ha quedado, que tienes que estar hecho mierda. Y lo que ocurre en Tristán es que parece ser que está Caín, que es el tío que al principio nos ayuda en el Diablo 1. Hay como mucha inspiración de la Biblia y esas cosas, ¿no? Sí, claro. Pues está ahí secuestrado. Y no sé por qué coño hace falta hacer un portal para llegar a Tristán, ¿sabes? Es un pueblo que está, no sé dónde está ahora mismo. Porque estamos en un campamento a saber de dónde coño estamos. Bueno, para qué están las piedras. Ah, mira, esto es lo que quería enseñarte antes. ¿Qué? Se la han cargado. Un tío en... ¡Se la has tirado! ¿Qué haces? Tío, qué respeto hacia los muertos. Pero qué coño hace. Sí, pero me ha dado 17. Encima le roban dinero. Pero qué coño hace. Bueno, un montón de piedras. Vamos a acariciarlas. No, espera. Hay que hacerlo en un orden en concreto. Tengo que abrir el regamino mágico. Acariciar. 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 Venga, échame la mano. Bueno, aquí la llave de las piedras de, no sé, es que pone CAIRN. Haz clic en el botón derecho del rotor para leer. CAIRN es una palabra, creo que es gaélica. No sé qué es. De Escocia e Irlanda. ¿No jodas? Sí, porque se refiere a un montón de piedras donde está enterrada una persona. ¿En serio? O sea, CAIRN. CAIRN. T-A-I-R-N, ¿no? Sí, sí, CAIRN. Pues eso. No sabía yo eso. ¿Tú de dónde sabes esa mierda? Soy británico, tú. Y sé algo de cultura y de historia. Cosas que... Gente que sabe. Que no te interesan. Bueno, voy a acariciar las piedras en el orden correcto, ¿vale? Creo que es esta. Las bases que se corran. Sí. De todos modos, da igual porque... O le doy y se ilumina, o no se ilumina. Así que me dejo en el pergamino, ¿sabes? Venga. Este, y vamos a probar este. Este no. Ah, este sí. Este no. Este sí. Y atención. Ahora vamos a abrir un portal hacia el infierno. La hemos liado. Yo realmente el ambiente del juego no... A ver, no. El ambiente del juego no lo estoy escuchando mucho porque tengo aquí música de fondo. Tiene esa bullet ahí de fondo. No, hoy no tengo a bullet, hoy tengo a otro grupo. A ver, nos metemos, ¿no? Bueno, espera. La búsqueda pone... Encuentra y rescata de Karkain. Vale, voy a estar. Ahora sí, te puedes meter. Clíbalo. Hostia, no ha cambiado el más trágico. No ha cambiado nada. ¿Cómo que no ha cambiado? Hostia, una vaca. Y explotó. Hostia, la has explotado. Claro. Bueno, aquí vamos a pillarnos lo máximo posible porque aquí sí que dan mierda. Mierda de la buena. No, 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 no. No, no, no. Venga, vete por aquí. Tú también. Hay una persona verde. Hostia, ahí está el Kain. ¡Socorro! Pues el Kain, si lo liberamos, ¿sabe lo que hace el Capón? En vez de ayudarnos, sale corriendo con un calorazo. Es como un cobarde y se va al campamento. Se mete en un portaje. Oye, aquí... Hostia, está aquí el Griswold. Este es el herrero de Tío Luma. De Karkain, tienes que salir de aquí. ¿Y se ha pirado? Sí, claro que se pira. Hostia, ¿qué me matan? ¿Qué me matan? Me hemos cargado al herrero. Oye, ¿qué me matan? ¿Qué coño pasa aquí? ¿Cómo salir corriendo? Bueno, más cosillas. Oro, 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 oro. Más oro. Hostia, tú, yo me voy. Me he dado cuenta que esto no es como el Diablo 1. El Diablo 1, tú te metías una poción y la poción era, vamos, y entraba en sangre de golpe y el frasco se rellenaba. Esto se va rellenando a tiempo. Exactamente. Es más realista y se pone el tío a darle sorbito, ¿sabes? Porque... Y bueno, y este es el pueblo de Tristán. Reventado, perdido. Está un poco hecho mierda, ¿no? Pero aquí es donde salíamos en el fuego. Se supone que era aquí. Ah, mira, aquí están incluso los barriles, ¿sabes? Entonces empezábamos aquí. Y las mierdas y el pepín. El pepín se lo han cargado, mira. Se ha reventado el cuerpo del pepín. Sí, se va a ver el pepín y el curandero. Vamos, que está todo reventado. Bueno, pues esto se supone que en el Diablo 3 se reconstruye la ciudad un poco o algo así. Bueno, ¿nos piramos o qué? Sí, voy a ver la búsqueda. Visita a Caín y a Cara en el campamento de la herpía. Pues nada. Portal, ¿no? Venga, ahí. Y aquí tenemos al Caín. Mira, que viene a hablarme. Como muestra de mi gratitud... ¿Dónde te hay que decir...? Como muestra de mi gratitud, te identificaré los objetos sin cobrarte nada. Pues ya está. Tenemos... Lamentablemente, no pude hacer nada para prevenir el desastre que devastó Tristán. ¿Estás ahí? Es como si no hubieras mayor. Pues nada, ahora pasa una cosa. El negocio de la cara con los pergaminos de identificación se vaya a la mierda, porque este tío ahora nos identifica gratis. Lo voy a identificar y ya automáticamente todo lo que tenemos en el inventario se identifica. Tengo aquí un casco de mierda. No, un casco bueno. Tengo aquí un líder de los conservadores de baja calidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? No, porque yo lo único que veo es un truño en la pantalla. Pues yo veo una cara, ¿eh? Hostia, un anillo que vale Meli Pico. Me lo pongo, ¿no? Coño, si vale, basta. ¿Pero qué te da? No sé. Más uno es el daño máximo. Me ha lanzado algo. Un anillo. ¿Esto es el anillo que te ha dado a ti? Puede ser. Fajín con daño. Defensa uno. Defensa tres. Esto se lo vendo. Toma pa' ti. ¿Dónde está el anillaco? Hostia, que se ha puesto solo. Resistencia al veneno más seis. Vaya mierda. Y tengo aquí un La Joya. Vamos a identificarlo al Caín, este. Sí, vete, que él te lo mira. Y te dice, Rick, esto es falso. Aquí no. Rick, esto es falso. Claro. Cuando oí del monasterio, dejé de él me la hice y ahora Adrigo, mi martillo de guerrero hechizado. Si me lo traes, utilizaré mi magia para reforzar tu equipo. Vale, lo que tú quieras. No ando a otra misión, ¿no? Sí. Coño, si hemos saltado una. Nos hemos saltado de una misión. Alguien no tiene que dar otra. Uh, daño mínimo. Esto me interesa. Más seis daños venenos durante tres segundos. Esto también me puede interesar. Esto lo voy a guardar. Esto también. Esto también. Esto te lo puedes meter por el culo. Voy a irme al GGS. A ver qué me está haciendo. Ah, sí, venga, vamos al GGS. Ve que está corriendo el cagón. Jugada arriesgada, ¿qué coño será? Ah, esto es para comprar sin saber qué coño es. No, vamos a darle. Ah, vamos a forrar. Toma ahí. Defensa seis. Hostia, no, eh. ¿Quieres que te compre un regalo? Coño, no es malo. ¿Un regalo? Sí. Uh, más espacio que regalo. A ver qué me va a meter. Hostia, este no da igual, olvídate. A ver si tiene armas buenas. No, no tiene nada bueno. Toma tú, ¿dónde estás? ¿Qué me quieres meter? Digo, ¿qué me quieres dar? Oye, me están clavando el palo ese. ¿Has cogido lo que es? Voy a cogerlo, venga. ¿Qué es esto? Puta madre. Mucho mejor que el mío. Pero esto es para el nigromante. Bueno, no es para el nigromante, pero puedo usarlo. Hostia, esto puede llevar otra cosa en la otra mano. Ah, puede ser. Ostras, defensa. Voy a ir a la otra loca. Toma, te doy tu culo. Mira lo que tengo en la mano, loco. No lo sé, pero yo tengo... Parece que he destripado a alguien y lo tengo ahí en la mano. Parece que tengo un alien, ¿sabes? Parece un alien. Mírame. Mírame, loco. ¡Ostras! Tienes dos pinchotes del morote. Tú vas a repartir ahí hostias a todo el mundo, ¿no? Claro. ¿Al final son a dos manos? Una es a dos manos y una es a dos manos y a una. Perdón. Bueno, creo que te he encendido. Hostia, que la hoguera se ha encendido. Hostia, no me puedo meter. Bueno, vamos a la búsqueda de esto. Aquí hay que hacer. Busca el malay sorádrico en los barrancones del monasterio. Sí, te cuida con el herrero que lo protege. Hay una misión de por medio, pero creo que le pueden ir un poco dando por sacos. Sí, queremos completar el juego ya, ¿no? Exactamente. No te creas. Aún no hemos terminado de tierra maldita, aunque terminemos esto. Aún no hemos terminado de tierra maldita, ¿no? Bueno, vamos a la búsqueda de esto. Aquí hay que hacer. Busca el malay sorádrico en los barrancones del monasterio. Sí, te cuida con el herrero que lo protege. Hay una misión de por medio, pero creo que le pueden ir un poco dando por sacos. Sí, queremos completar el juego ya, ¿no? Exactamente. Bueno, yo sé más o menos dónde está el monasterio. Yo estoy aquí al quinto pino, pero... O sea, que hay que andar. Hay que andar. ¿No nos metemos por el portal? ¿No está donde Tristan? Vamos a meternos. Mierda. Se fue a la mierda. Tienes que volver. Espera, te voy a querer un portal. Hostia, y te voy a comprar más. Que me he quedado cisco. Llevo tres cafés en el cuerpo, loco. ¿Y por qué te metes tanto café, loco? Que para jugar no hace falta tanta droga. Bueno, aquí, loco, ¿dónde estás? Iba a comprarte pergamino de estos. Ah, compra, compra ahí. Que me he quedado sin ningún duro. Bueno, coge los portales. Coge los portales. ¿Lo cogí yo? Ah, que aquí hay otro. Hay tres. Es que si me los pones detrás de las piedras estas, no los veo. Yo qué sé dónde los va a tirar el loco este. Mírame, mira cómo corro. Mira. Te voy a pinchar. Venga, vámonos. Métete. Vale, ahora se trata de buscar el monasterio. Igual tardaremos horas, pero voy a cortar el vídeo igualmente. Quiero ver cómo pega esta mierda. Hostia. ¿Qué pasa? ¿Cómo pega? Quiero verlo. ¡Ostras! Creo que he encontrado la otra misión, pero creo que es opcional, ¿eh? Si es opcional, no lo vamos a hacer. Olvídate. Busca la torre para el... Por saco, tío. ¿Una torre? Se nota que es una misión relleno. Eres un nota, Illo. Hostia, dame, dame. Pasa, pasa, Illo. Illo, pasa. Te paso. Ya está. Tres. No te compro más. Venga. Me he sacado cuenta. Me meto un chute. Ah, no. Ahora mismo no. Corro más rápido que tú. ¿En serio correr más que yo? ¿Qué va? Tú eres un mazorco. Pero de estos de maíz, ¿no? Una mazorca de maíz. Hostia, me quedo sin... ¿Cómo lo pincho estos pesados? Muere y muere. Quítalo de medio, loco. No, dejadme. Me han acorralado. Puto. Mierda, estoy haciendo portales. ¿Pero por qué? ¿Qué haces con tu vida? Es que no tenía configurado el ataque secundario. Me habré... Creo que me he cepillado dos portales. Lo único que no me gusta es el monasterio. El monasterio tenemos que correr también. O sea, tengo que buscar salidas. Y creo que hay un montón de niveles hacia abajo. Tierras altas de tamoes. Ostras, aquí hay pitufos. Hay tías pitufos. Venga, voy a crearte un portal para que vengan por aquí. Uy, porque sí. Me cuesta matarlos. Estoy lleno de pitufos de aquí. Venga, ya tienes un portal. Monasterio, ¿dónde estás? Hostia, hostia, me voy a morir. No mueras, loco. Hostia, encontré un monasterio. Tú, loco, no mueras. Vente para acá. ¿Qué morir? ¿Dónde vas? Hostia, que tienen escudos. Hostia. Ayúdame. Ayúdame, bicho. Tú eres... El bicho que se pone por delante. Oye, mete pinchazo ahí, bueno. Ahí, ahí. Pues ya está, ya hemos llegado. A la tierra maldita, ¿no? Claro, te va a gustar la tierra maldita. Hostia, una pena. Hostia. Han abierto la puerta. Ole. Estamos liberando sus almas. Hostia. Tú, transportador. Métetelo. Venga, abre. Claro. Hostia. Un yeti. ¿Qué hace un yeti aquí, tío? Bueno, aquí no hay nada. Así va a arreglar. Y la salida, han timado. Una mille. Una mille, ¿dónde estás? Mira todos los gnomos. Hostia, los gnomos. Los gnomos amarillos. Oye, pues que son amarillos y el chamán es... Ah, no, el chamán es su jefe. Espinilla de la peste. Espinilla de la peste, ¿se llama? Sí. Espinilla de la peste. Es que, mira, yo me imagino el departamento de crear nombres de bichos de diablo 2. Y están ahí, venga, oye, ¿qué nombre le ponemos a este puto bicho? Pues mira, Espinilla de la peste, no sé qué. O yeti, o no sé. Pero claro, no pueden poner nombres raros, o sea, no pueden poner, no sé, polla con pata y lo que sea. Ocho con anillos, para mí. Parientes del demonio, cágate, parientes del demonio. ¿Y este cómo se llama? Chamán de los parientes del demonio. O sea, son los primos hermanos, ¿no? Los primos hermanos del diablo. Es que si te pones a ver los nombres de los bichos, te quedas flipado. Aquí hay una puerta cerrada. ¿Cerrada? Pues está abierta. Pues por aquí nos vamos a encontrar con el herrero ese, tenemos que encontrarlo. El herrero, lo he encontrado. ¿Sí? Voy para allá. Abre el portal, que es más rápido. ¿Las abiertas? No. Ábrelo. Guay. ¡Ostras! Pues no le queda nada de vida al tío este. Claro, porque soy un pro. ¡Ostras! Pero es un pitujo gigante, ¿eh? Oye, a ti te ha dado algo que quedársela a la tía, ¿eh? Ah, no, está aquí. Bueno, pues aquí está el malaise hidráulico. Ahora deriva. Esto ayudará a las hermanas a enfrentarse al poder. Pues venga, vamos a darle. Dámonos. Entra. ¿Cómo, en serio? Es un martillo pequeñito, tío. Sí, venga, métete en el portal, que me la pela. Métete en el portal. Tú, mira, me sigues y quieres hablar conmigo y me quiero obligar a hablar. No quiero. ¡Ostras! ¿A dónde vas? ¡Ay, muchísimas gracias! ¡No, pincho! Negociar. ¡Ostras! Podemos hacer cosas mágicas con ellas. Dotará de poder mágico a un objeto. Buenos días. ¿Un objeto? ¿Qué objeto? ¿Puedo elegirlo? ¿El imbuir será? Sí. Hay que meter algo ahí y te haces cosas raras con él. Imbuir. Vamos a meter la lanza. Y como me ha gustado mucho el escudo que me has dado, creo que lo voy a meter. No quiere la lanza, ¿tú? Uy, tampoco quiere el escudo. ¡Oh, vaya mierda! ¡Qué timadora de herrera! Mandoble, tampoco lo quiere. ¿Qué te pasa a ti? Tiene que ser armadura. El escudo, la armadura se le da y sí lo quiere. El casco no. El cinturón no. El guante tampoco. ¡Ay, no! El guante sí. Pero no me ha devuelto... Se lo ha comido. No, le hace cosas y te lo devuelve. 10% de recuperación de impacto más rápido. 47% de defensa perfeccionada. Dos de vida, dos de fuerza. Resistencia a los rayos. Ala. Venga, me lo pongo. Nada de lo que hace el mío. Ostras, y me lo tiré al suelo, la aleja puta. ¿La ha hecho único? Cuando tiene las letras amarillas, son únicos. Claro, a mí también. Vaina de la bestia. Corta... Corta de malla de anillas. Tipo de jabalina. Fuerza de ataje... Velocidad de ataque baja. ¿Ataje? Fuerza de ataje. Cállate, puto, que estoy intentando ver. Yo tengo uno de la hostia 64 ya. ¿Esto no tiene durabilidad, tú? Es eterno. ¿Durabilidad? El mío sí tiene, loco. Claro, porque eres un puto. Claro. Voy a reparar. Sabes que se puede reparar el arma, ¿no? Sí, pero no sé cómo. Vete a la herrera y abajo a la izquierda, cuando negocias, abajo, por reparar todo el equipo, ¿verdad? Si te metes un clavazo ahí... Reparar, reparar todo el equipo. Hostia. Bueno, eh... La cosa cambia, ¿eh? Cuando quito el escudo... ¿Lo ves? Sí. Y el casco también. Sí, pero mírame a mí. No cambia nada. Sí, cambia un poquillo. Bueno, no. Cambia una mierda. Porque era un bárbaro. Tiene que verse el pelo en el pecho ahí. Claro. Como si iba por ahí pegándole a la gente con la polla, ¿sabes? Bueno, eh... Ya hemos terminado esa misión. Ahora, el de la torre no lo vamos a hacer porque es una misión estúpida y secundaria de una torre. No sé qué para... Ven por saco. Y vamos a ir al último. Lo último es bajar todo el monasterio ese, ¿vale? Y ya después iremos a Lutgoling. ¿Qué es esto? Hostia, ya ha aparecido. ¿Con quién has hablado? Con el de Carca, ahí. ¿Y qué te ha dicho? No lo sé. Tabla me ha dicho, toma por culo el diálogo. Bueno, no pasa nada. A ver si la historia se lo ha entregado ya. A ver, por lo que tengo entendido... A ver lo que dice. Diablo se dirige al este con algún malvado propósito. Estaba teniendo el casco. Y para dirigirse al este no hay más remedio que atravesar las puertas del monasterio. Se supone que Diablo se ha ido al este, por eso no está aquí. Ah, claro, como en el vídeo. Exactamente, en el vídeo sale que se va al este. Y nosotros hemos empezado aquí. ¿Qué pasa? Que para seguir a Diablo hay un demonio que se llama... La marca del detergente ese, el Andariel. Que nos impide irnos. Por eso el Warrip, que es el tío que lleva un carruaje, ¿no? La mierda esta que hay aquí. Ah, esta mierda. Pues supongo que esta es la de Warrip y tenemos que ir con él. ¿Quién sabe? Igual está de adorno. Vamos, que el tío este no quiere irse a no ser que matemos al demonio ese. Y le veremos al campamento de Oeste y hagan una fiesta party chula, ¿vale? Pues venga, vamos. ¿Quién hizo el...? ¿Lo hice yo o tú? Ambos van al mismo sitio. Bueno, ahora lo que tenemos que buscar es una escalera. Así que nada, andar, andar y andar. Venga, empezamos. Si encuentro algo interesado antes por el camino te lo digo. Uh, he encontrado la cárcel nivel 1. Venga. O de puto laberinto. Para encontrar esto es una puta mierda. Por eso Diablo es largo, porque es que estos laberintos son súper largos, sí, o interminables. Oh, sí, la cárcel nivel 2. Claustro interior. Creo que esto era para darme un... Ah, sí. Diablo 2. Esto. Da igual. Puerta cerrada. Vale, ya ha llegado, así que... Hostia, ¿dónde estamos? Pues estamos en... Realmente lo que tendría que ser la puerta de verdad del monasterio y no todas esas mierdas que he bajado. Un cofre. Hueso creo. Hostia, una cosa lila. Estamos como en una catedral. Esto guapa. Hostia, no veas tú. Gente chutada. Llevo demasiada carga. Como que llevo demasiada carga. Un tío verde. Voy a matar a la ceniza de hueso. ¿Qué es esto? Ceniza de hueso. Muerto viviente, inmune a la magia, extra fuerte, frío, me encanta. Inmune al frío. ¡Uy, que me matan! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! Lo he matado. Créame un portal, por favor. Espera, si no muero, claro. ¿Te van a matar a ti también? ¡Mira cómo corre, mira cómo corre! La muerte te cuesta 19 monedas. ¡Ah, sobrao! Hostia, esta gente me está persiguiendo, tú. Ahora estoy en pelota, no tengo nada. Hostia, no tengo pergamino. ¿Qué? Hostia, ¿dónde estamos? Pues estamos en realmente lo que tendría que ser la puerta de verdad del monasterio y no todas esas mierdas que he bajado. Un cofre. O eso creo. Hostia, una cosa lila. Estamos como en una catedral, todo guapa. Hostia, no veas. Gente chutada. Llevo demasiada cabra. Un tío verde. Voy a matar a la ceniza de hueso. ¿Qué es esto? Ceniza de hueso. Muerto viviente, inmune a la magia, extra fuerte, frío, me encanta. Inmune a la figura, que me ha matado. Hostia, 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 hostia. Lo he matado. Créame un portal, por favor. Espera, si no muero, claro. ¿Te van a matar a ti también? Mira cómo corre, mira cómo corre. La muerte te cuesta 19 monedas. Ah, sobrao. Hostia, esta gente me está persiguiendo, tú. Ahora estoy en pelota, no tengo nada. Hostia, no tengo pergamino. ¿Qué? No pasa nada, hay un teletransportador. ¿Qué pillé? Aquí está. ¿Qué ha...? Tío. No me has dicho que no tenías. Me voy. A por mi cuerpo. A recuperar mis cosas. Y tú te partes el culo. Mira, ahí estoy. Estoy ahí. Mírame, estoy muerto. Y me tiras mierda. ¿Qué es eso? Yo qué sé. Ya está. 76 de oro solo tenía. Wow. Me lo llevo. Espera, espera, espera. Que yo tengo que ir a... Tengo que ir al Caín. Tú. Buenos días. Identifica, nada de buenos días. Identifica, cabrón. Que tengo un anillaco de la hostia. Ah, resistencia al frío, nada más. ¡Ostras! Tengo un escudo. Hostia, tengo una cabeza de lobo para solo druida. Eso, tíralo a la hoguera. Tío, lo que he encontrado. Opción de bloqueo 45. Un montón de mierda. Defensa de 9 a 14. Bueno, esto me lo cambio. Pon el botón de la estadística. Ah, la. Ahí, la. Diamante fragmentado. ¿Para qué sirve esto? Uh, espera un momento. Te estoy flipando. ¿Sabes qué? Te vas a meter los huesos por el culo. Muchas gracias por el regalo, pero ya no lo quiero. Véndelo. Eh, pues lo voy a coger. ¿Cuál o? Es tuyo. ¿Qué?